A Dios que te vaya bien Qué fácil juzgar, difícil perdonar Cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No Ese te amo y no aguanto más Y más y más que te quiero amar Ese te amo y no aguanto más Y más y más que te quiero amar Todo por la tentación Ese te amo y no aguanto más Y más y más que te quiero amar Oye Esto si es un sabor Arriba 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 Gracias.